El tuyo se queda, pero chica, tejiendo. Para ser tan buen tejedor, digo, algo de la vida real, de eso tenés que tener, porque no es que de pronto se te ocurra. Soy director técnico, es jugador de fútbol, compartí muchos planteles. Los planteles, no sé si los vamos o no, pero tenés de todo. Camarillas. Tenés gente que te quiera. Camarillas. Afuera también, tenés hincha que te quiere, hincha que no. Entonces, esa parte, pero después, nada que ver. El que me conoce sabe que nada que ver. Y te da la culpa, porque se te veía con uno, con otro, hay que sacar a tal, hay que votar al otro. Pero digo, ¿te daba culpa? Decías, yo estoy acá, estoy jugando, no me importa. Eso era culpa. Es culpa. Y viéndote ahora desde afuera. Afuera, todos. Chanchi, viéndote ahora desde afuera, ¿te arrepentís de alguna forma de proceder que tuviste o de algo que dijiste de alguien? Viste que uno con la distancia puede como mirar con otro enfoque. Un minuto, ya nos contestás. Vamos a ir también compartiendo los momentos de lo que ha ido pasando y vamos a ver el momento justamente de esta definición del duelo y lo que provoca la salida de Chanchi, que renunció anoche. Y es la palabra más buscada aquí en la mañana de Sosia. Vamos a ir viendo... Porque aparte, el libro... Hemos decidido entonces que vamos a repetir la parte final. Van a hacer una carrera cabeza a cabeza partiendo desde la mesa con la tarjeta. La definición del duelo comienza ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Corro y estoy tan como ya desconcentrada que tiro la tarjeta y cae, que eso es lo que me atrasó. Cae fuera de la caja. Entonces me acerco, agarro la tarjeta y la pongo y subo. Tengo mi cabeza en cualquier lado. O sea, no estoy jugando ese juego. Yo ya lo gané, yo ya lo jugué. O sea, no estoy jugando. El final del desafío, la resolución. Está un poco más adelantada. Lisa. Agarra la tarjeta, Lisa. Y la ganadora es... ¡Lisa! ¡Lisa! Me va a salir un guante. Tranquila. Tranquila. Bien, mamá. No te dejes ni manas. No te dejes ni manas. Esperá. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos, manasera! No te dejes ni... Me viene pasando bastante seguido que encuentro cosas que no son justas. Y esto fue la gota que rebasó el vaso. Bueno, ahí estaba en el momento... Igual todavía nos falta la parte de la renuncia, ¿no? Vimos todo el juego. Ahí en un momento cuando la dan ganadora a Lisa, o Lisa gana, ¿no? La dan ganadora, gana a Lisa. Le hablas a Martín. ¿Qué le decís? Yo me voy. Yo me voy, ¿eh? De una. Esa cara, podemos congelar esa cara que tiene ahí. El chanchi es una cara que ya... Tenías todo decidido. ¿Qué estaba pensando esa cabeza? Todo decidido cuando estaba ahí. Ahí tenés todo decidido. Que ya te querías ir y toda la historia. Que no había vuelta atrás. Que me iba y... Por más que me hable, me iba a ir. Porque si el resultado era ese, no era el primero que había sucedido, dije ya... Ya no quiero estar más... A ver, veamos ahora sí la definición del momento en que Chanchi se va. A ver. Te pido, Chanchi, Martín, tómense un rato para tomar la decisión definitiva. Te agradezco de corazón. Gracias. Caro también. A todos, muchísimas gracias. En serio, la pasé espectacular. Muchísimas gracias. Ningún tiempo. Hasta acá llegué. Bueno, chicos. Me vengo a despedir. ¿Eh? Me vengo a despedir. Es un recontra a buen chabón. Es muy generoso, muy buena onda, muy gracioso. Me da pena que se vaya. Yo lo aprendí. Rompano a todos, ¿eh? Vamos. Metele con todo. Vale, papá. Cuídense entre ustedes. El Chanchi es un jugador fuerte. Que se vaya a él es uno menos fuerte. Pero bueno, me cuesta mucho verlo ahora de ese lugar también. ¡Epa! ¿Cómo canta? ¿Qué piensas que me voy a ir así nomás? No, 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 no. Cuídate. Me gustó conocerlo. ¿Sabés? ¿Sabés? Cuídate mucho. Al fin, encima. Amagó tantas veces el cabón. Una, dos. La tercera es la vencida. Tres. Ya está. Por pena. Arriba de Erchi. Bueno. Lisa. Cuídate, mira. Cuídate. Nos vemos. Nos vamos afuera. Obvio. ¿Cómo no? ¿A dónde va a ser? La vida real. Sí. Cuídate, animal. ¿Eh? Cuídate, lato. Es un enemigo. A llorar al campito. Mirálo por TV. Te recabió. Eh, televidente. ¿Sabés qué? La casa es mía. Bueno, los sanguinarios finalmente se impusieron de algún modo. ¿Te jode que digas esto del cagón, amagó tanto y ahora se va? Ah, es parte del show. Es parte del show. Televidente, te dice. Televidente. Ahora ya sos televidente. Ya pasaste de jugador a televidente. ¿Qué pasó ahí también en el medio cuando vos te vas? Decís que renunciás. También se va Martín Salgue. ¿Qué es lo? ¿Por qué Martín termina quedándose? Eh, yo estuve en una charla con él y le dije, mirá. Vos lo convenciste. No sé si lo convencí, pero le dije, mirá, revelé la situación, quedate, vos viniste acá por algo y quizás el día de mañana podés llegar a la final. Sos uno de la denominada familia, quedate que tenés mucho para dar todavía. Y ahí más o menos que dijo, bueno. ¿Vos creés que revelé se quería ir? Es una parodia. Para mí es parte de este juego del que vos me estás hablando. Acting. Y ahora empiezo a dudar, te estoy conociendo hoy, obviamente, y digo, me parece que ya también empiezo como un poco a dudar. No termino de conocer quién es Martín, no sé si vos lo pudiste conocer dentro del hotel. Porque más allá de lo que se muestra en el programa, nosotros teníamos charlas, nos quedamos hasta tarde. ¿Y cómo lo definirías? Porque en definitiva es el más odiado dentro del hotel por muchas de las cosas que ha hecho, ¿no? Está bien, pero no es así en la vida real. Esto es un programa, es una competencia. Acá estamos compitiendo, acá te pagan, acá cobras un premio. Esto es una competencia, no es un reality gran hermano que tenés que convivir y lo que se diga está en el momento. Acá te puedo, yo te muestro diez veces con vos, el amor que tiene, chanchi con... Y la verdad que... Pero no son actores. No, pero es una competencia donde estrategia, convivencia, competición... Chanchi, ¿sabés que en el debate tuvimos alguna teoría en algún momento, entre muchas, que ustedes con Sabrina se habían puesto de acuerdo para llegar juntos a la final y repartirse los 10 millones de pesos? Pero buena, buena, ¿eh? Era imposible, iba a eliminar antes. Pero no le hubieras dado a los cinco. Por un lado, también lo hemos dicho mucho en el debate, Sabrina parece que no jugaba y que estaba viviendo la vida real y vos parece que estabas jugando todo el tiempo. ¿Era así? Por eso nos debemos la discusión esa, que no quiere entender que era una competición, esta es una competencia. Y más allá del show televisivo, ¿no? ¿Qué le duele a ella de todo lo que hiciste? ¿Qué le duele? Todo. ¿Se ilusionó con el amor con vos? ¿Qué le pasó? Es como que siempre se lo dejo entrever. Le digo, yo no hice nada para que te voten. Pero no te voté, yo no la voté. Bueno, vuelvo a la pregunta que te hice antes. ¿Te arrepentís viéndolo a la distancia de algo, de cómo actuaste? No, para nada. ¿Volverías a hacer lo mismo? Yo creo que me parece que dictaminaba una competencia donde era muy importante la convivencia, donde eran importantes las estrategias. Lo que pasa con Vengamos, Chanchi, que hubo un momento bisagra.